El poner el foco en una escena cotidiana, que me parece muy importante, porque la representación no deja de ser una forma de poder. Entonces, de algún modo poner la mirada en personas que no tienen poder, pues a mí me parece, no sé, siempre interesante. Y luego, porque es un espacio cerrado, doméstico, donde ocurren muchas cosas y muchas veces, tanto desde la literatura como desde otras artes, pues no nos hemos fijado tanto en estos espacios domésticos. Y luego es que el patio, para mí personalmente, tiene un significado muy importante porque yo crecí en una casa con patio. Entonces, yo aquí veo una escena de la vida cotidiana, pero veo mucha vida, muchas historias. Me imagino las lavanderas, bueno, las mujeres que están lavando la ropa contando historias. Me imagino, no sé, que están pasando muchas cosas. Pues básicamente es que no hay que descartar lo cotidiano y lo pequeño y lo que aparentemente es secundario, porque muchas veces es ahí donde está la vida. O sea, los grandes acontecimientos son importantes, pero sin esto, sin la previa, sin la crianza, el lavado de la ropa, la alimentación, ¿no? Las cosas de las que nos ocupamos en el día a día para poder vivir y vivir en condiciones, pues no existe todo lo otro, ¿no? Pues a mí me parece una iniciativa estupenda porque estoy convencida de que todas las artes tienen mucho en común y que los escritores nos alimentamos de lo que plasman otros creadores desde otras disciplinas y supongo que también pues la pintura bebe de la literatura, ¿no? Entonces, para mí forma parte de un todo, ¿no? El intento de representar la vida humana y además es muy estimulante porque es salir un poco de lo habitual que solemos hacer los escritores y no sé, a mí me ha gustado mucho la experiencia, la verdad.